Tiempo ahora para el comentario internacional en nuestra emisión dominical. Bienvenido, Oliver. Gracias, Rosy. Muy buenas tardes a ti y a los televidentes. Bueno, sí, el mundo está cambiando y ya no se trata de un análisis de una posibilidad futura, ni de pronósticos a mediano y largo plazo, ni de tímidas tendencias. No, ya estamos observando pasos concretos que apuntan a lo que parece inevitable. Un mundo multipolar y un quiebre de la hegemonía estadounidense. Y una de las señales más fuertes se ha dado esta semana tras unas declaraciones de la presidenta del Foro Internacional de los BRICS. Y aquí me quiero detener para recordar algunos elementos importantes. Hace algunos años, los BRICS era un foro de países que compartían ciertas características. Eran las economías emergentes de más pujanza. Se trataba de países que también tenían y tienen serias contradicciones, India y China, por ejemplo, y que más allá de verse las caras, conversar y defender intereses comunes, tenían prioridades mayores respecto a política exterior y a integración. Pero hasta ahí, los BRICS, como foro, hace algunos años, no parecían muy interesados en trazar caminos y marcar tendencias a nivel global. Sin embargo, eso está cambiando y el grupo se está convirtiendo en uno de los motores de esos cambios en la correlación de poder global. ¿Qué dijo la funcionaria en sus declaraciones? Interesantísimo. Turquía, Arabia Saudita y Egipto están interesados en incorporarse y debemos recordar que ya Argentina e Irán presentaron sus solicitudes formales. ¿Qué significa esto en términos geoestratégicos? Bueno, son palabras mayores. Si en estos momentos, con sus actuales cinco miembros, los BRICS, representan una cuarta parte del PIB global, más del 16% del comercio internacional y del 40% de la población del planeta, no es difícil imaginar el peso que obtendrá con la incorporación de estos posibles nuevos miembros. Pero quiero centrarme en otra arista de este fenómeno porque hay mucha tela por donde cortar. Primero, eso significa que muchos gobiernos están haciendo sus cálculos, que muchos están analizando al detalle y de forma prospectiva cuáles son los escenarios más ventajosos, qué alianzas ya no valen tanto la pena y cuáles nuevas serían más ventajosas. Y en ese sentido es muy interesante que naciones con relaciones muy sólidas con potencias occidentales, sí, las mismas del G7 y de la OTAN, se decanten por una relación más estrecha con Rusia y con China. Y ojo, los movimientos profundos que están ocurriendo hoy a nivel mundial, es muy difícil en medio de este contexto jugar a la vez en dos equipos contrarios. Por lo tanto, cada decisión significa tomar partido por una tendencia y crear nuevos amigos y posiblemente nuevos enemigos. Imaginen además un espacio en el que se sienten a buscar soluciones comunes países como Irán y Arabia Saudita con tantas contradicciones en esas relaciones bilaterales y por si fuera poco Turquía. Pero imaginen también cuántas cartas en la mano tendría un foro que reúna a grandes productores de gas y petróleo como Arabia Saudita, Rusia e Irán y a grandes consumidores como la India y China. Pero hay más. Ya en el escenario actual no es difícil imaginar que se sumen nuevos miembros a futuro. Eso requerirá de la creación de estructuras que llevarían a lo que hoy se conoce como el BRICS a evolucionar de un foro a una organización. Esto permitiría mayores proyectos comunes, mayores intereses compartidos y cuando haya un bloque sólido formado, es ingenuo pensar, pregunto, en la creación de estructuras financieras, en pactos de seguridad, incluso pactos militares que blinden esos intereses comunes. Claro que no. Esto empieza y en serio. Y si bien son fenómenos que son vistos con preocupación seguramente en Washington y Bruselas, no parece que estos tengan la capacidad para deshacerse de ellos con un traspié. No. Esto va en serio, repito, y no solo es el BRICS. También una serie de iniciativas que podrán cambiar el rostro político y económico a este mundo en un periodo muy corto o por lo menos mucho más corto de lo que muchos quisieran. Así me despido, nos vemos el próximo domingo.